San Sebastián de los Reyes se prepara para dar la bienvenida a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. El recorrido de aproximadamente 3 kilómetros de distancia está marcado porque ya los vecinos ocupan las aceras de las calles de Sanse. Este año una lluvia de 4.000 kilos de caramelos será uno de los grandes protagonistas junto a las sonrisas y la ilusión de una tarde y una noche muy, muy especiales. ¡Que empiece la magia! Este año la Comitiva Real venía formada por 24 pasos entre carrozas, más de 15, pasacalles, la banda municipal y la charanga Chuchongorri. Una cita anual que este 5 de enero de 2020 ha superado todas las cifras posibles ya que se han repartido 4.000 kilos de caramelos libres de gluten y alérgenos y ha contado con una participación activa de aproximadamente 1.000 personas, de peñas, asociaciones, que se vuelcan para dar el máximo colorido con sus disfraces y atuendos a un séquito espectacular. Yo creo que sobre todo es por la ilusión que despierta en los más pequeños y a nivel municipal porque la participación de los vecinos es absolutamente mayoritaria. Aquí da igual la edad, hay gente que viene con sus niños pero hay gente que viene sin niños. El año pasado calculamos que habría más de 20.000 personas en el recorrido. Es un acontecimiento muy importante para nosotros y sobre todo por la ilusión que despierta que no tenéis más que ver las caras de niños y vecinos. Nos hemos encontrado casi con 101 dálmatas, un animado grupo de piratas, gnomos, dinosaurios, la familia de Peppa Pig e incluso unos cuantos soldados imperiales al ritmo de la música más variada. Tenemos media docena de temas fijos que son los que sonarán entre villancicos y pasodobles y luego seguramente que los chicos improvisarán algo para animar el desfile. Todos ellos han desfilado en una tarde que arrancaba en la avenida de Timanfaya junto a la glorieta Gloria Fuertes del barrio de Tempranales, con sol y una temperatura agradable que no dio paso al frío en ningún momento de la tarde. La cabalgata reúne a miles de vecinos en las calles del municipio que no quieren perdérsela bajo ningún concepto. Familias enteras han disfrutado junto a los niños, los grandes protagonistas, de una noche de ilusiones y sueños. Y mientras recogían caramelos, todos nos han contado lo bien que se han portado este año. Me llamo Enzo y estoy aquí para ver la cabalgata de Sanse y me he pedido para los Reyes Magos un videojuego para la Play y un cuento para dibujar. ¿Ha sido bueno? ¿Crees que te lo van a traer todo? Sí, yo creo que sí me lo van a traer. Yo me llamo Chloe y le he pedido un patinete eléctrico, un bebe llorón de dragón y un reloj digitivo. Me llamo Abraham, estoy aquí porque vienen los Reyes Magos y me he pedido una moto eléctrica. Ante los nervios de ver en persona a sus majestades, es normal olvidarse de la larga lista de deseos y juguetes pedidos a los Reyes Magos, como le ha ocurrido a Paula. ¿Qué le has pedido a los Reyes? No me acuerdo. ¿Qué te ha pedido? Los bomberos abrían el paso y su camión carroza tronaba con sirenas y un megáfono que iba calentando el ambiente de esta cabalgata, que incluso era retransmitida por videollamada hasta un hogar de Colombia. ¿Quién es? Mi tía. ¿Dónde está ella? ¿Desde dónde nos está viendo? Desde Colombia. Avanzaba en las carrozas por las calles de la ciudad cuando el alcalde, Narciso Romero, quiso acercarse hasta el micrófono de Canal Norte para desearnos una feliz noche de Reyes. Narciso, ¿cómo estás viviendo la cabalgata de San Sebastián de los Reyes? Un año más muy especial. Pues sí, muy especial. Esta es la primera cabalgata de este nuevo mandato, con una participación masiva de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Como podéis comprobar, es una afluencia masiva. Afortunadamente la climatología este año nos ha acompañado. Las carrozas son preciosas. Todas las asociaciones que participan han puesto toda la ilusión y todo el esfuerzo del mundo con sus disfraces, con su creatividad, su imaginación. Y bueno, pues es, podemos decir, una de las mejores cabalgatas de los últimos años. Se puede decir que la de este año ha brindado un espectáculo magnífico, con un 10 para todos los participantes y organizadores, con especial mención a los miembros de policía local, bomberos, protección civil y los servicios de limpieza, que casi casi formaban parte de la comitiva, limpiando a pocos metros de la última carroza. Comprobar cómo San Sebastián de los Reyes puede disfrutar y puede presumir de su cabalgata. Yo creo que ahora mismo se van todos los niños a dormir encantados, contentos, han visto a los reyes magos aquí en el entrenamiento y simplemente desear que la gente mañana cuando se levante sea muy feliz y que la cara que tenían esta noche la tengan todos los días del año. Se acercaba el momento cumbre en el que los reyes hacen acto de presencia en la Plaza de la Constitución. Una gran ovación para recibirles y tras recorrer ese pasillo de gente han entregado sus presentes en el Belén Municipal. Después, el momento de saludar al público presente desde el balcón. Han sido muchos los kilómetros recorridos hasta llegar a este maravilloso pueblo de San Sebastián de los Reyes, donde nos habéis acogido con emoción, con alegría, pero sobre todo con muchísima, muchísima ilusión. Con la esperanza de que todos los niños y niñas puedan recibir sus regalos al amanecer, Baltasar ha querido dirigirles unas palabras. Esperamos que esta noche os acostéis pronto y portaros bien para seguir cumpliendo con nuestra misión y poderlos visitar año tras año. ¡Feliz Navidad! San Sebastián de los Reyes inicia así un 2020 apasionante tras este derroche de luz, color y música, en el que ha brillado más que nunca el anhelo de los vecinos para que esta noche todos nuestros deseos lleguen cargados de magia.